Bueno, estamos en vísperas de... Aquí el caballero que me ha vendido un número para mañana y para hoy, la 11 siempre funcionando, si nos toca, haremos la película. ¡Apais! Gracias. Esto es arte en la calle, ¿no? ¿O qué? Sí. Y el gran quinto mío, siempre, todos los años, Salvador. ¿Me va a meter una bolsita? ¿Sí o qué? Marco, quítate de ahí, ¿no? ¿Todo bien? Vamos a ver el prego un momento, luego nos vemos. Venga, chao, te veo guay. Bueno. Esa sí la calle ancha, antes llamada generalísimo, después ves detrás detrás y... Y bueno, estamos en fiestas. Bien, bien, todas las oligas bien. Ahí no ha declinado el hacerse una foto conmigo en la pirata. Mirad qué mujeres, qué bellezas. Y casi si... Claudico me hace quitar el sombrero. Anuncio de Valencia Don Juan, María Jesús Marinelli, ¿qué te parece? Es increíble. Les das el pie y se toma la mano. Si no te respetan ya está todo cagao, que dirían los... Mira, batatas para los comercios. San Juan y San Pedro. Personal, como veis, a tope. Mañana, Dios mediante, haremos aquí la misa del Cristo de la Victoria en el Chirme. Como todos los años. Hoy tenemos una marionetista. Oh, yeah, el gran Michael Jackson, en vivo. Y nuestro Cristo, perdón, perdón, perdón. Y nuestro Cristo de la Victoria, siempre. Protégenos. Las terrazas llenas del mítico Victoria. Ah, qué de tiempo. Madre mía. Qué de tiempo. La calle La Rúa, el unicornio azul. Me ha encantado el edificio de botines que le han puesto esa pedazo de bandera de España. Ya era hora. El edificio emblemático, ¿eh? ¿Lo veis o no? Ahí la feria de Tresanía. Siempre León. La gente joven, encarnándose la gente mayor. Estamos protegidos. Estamos ya... Uy, qué huevada, qué huevada, perdón, perdón, perdón. Es Antonio Silván, el alcalde del Partido Popular. ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva! ¡Y viva España! Pero bueno, qué contenta ha estado y dentro de aquí esta abarotada plaga de San Marcelo. Para pregoneros, en las fiestas de León, en otras ocasiones, han elegido a grandes personalidades leonesas. Jesús Calleja, que lleva toda nuestra tierra allá donde vamos. Ya me fijaron, que con sus inconfundibles voces se han hecho pelar a medio punto. O los franches deportistas de nuestra querida cultura. Este año, yo creo que por la capitalidad gastronómica, han pensado en mí. Como esterera, para representar a todos los grandes profesionales del sector con los que contamos en León. Pero aunque no nos demos cuenta, los auténticos pregoneros de León sois todos vosotros, los que estáis aquí. Las peñas, los amigos, los leoneses. Que hacéis que esta ciudad sea grande. Que ocurran cosas. Que se mantengan las costumbres. Que se mantengan nuestra cultura y raíces. Eso que tira de ti para que vuelvan con los que marchen. Todo, 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 siempre todo. Siempre todo. Todo, muy malo. Todo. Estoy muy, pero muy orgullosa de ser la pregonera de las fiestas de San Juan y San Pedro 2018. Y que desde el momento en que el alcalde me llamó, sentí la gran responsabilidad de estar a la altura. Antonio, muchas gracias. De verdad. Y aquí me tenéis hoy. Que me tiemblan hasta las uñas de los pies. Las de las manos. Y me tiembla todo. Cuando quieres hablar del lugar que te vio nacer y crecer, te asaltan por los recuerdos una montaña rusa de sentimientos completamente inesperada. Yo soy vecina de León, nacida y criada en León. Esta preciosa ciudad. Y esta de abuelos leoneses. Todos ellos ejemplos de trabajo y sacrificio. Tanto mi abuela, Florina, de mi asesco de Estancia, con mi niña, congenera del voto en el pueblo de Vega de Infanzones, fueron mujeres luchadoras de las que aprendí lo más importante de la vida. Valores de superación, de esfuerzo en el trabajo y también, ¿por qué no decirlo?, el oficio de cocinar. También aprendí de mis padres, Pilar y Miguel, que seguro que muchos otros conocen. Porque tenían en el barra alegría, en el húmero. ¿Quién no se acuerda de sus patatas amarillas o de sus partidas interminables a futbolín? Yo recuerdo cuando era pequeña mi madre en la cocina haciendo guisos, rabao de cerdo, manitas, salbóndigas, para las tapas del bar. Por cierto, bonito el trabajo de los autónomos. Ahora llaman los perrellones, que queda más mollosmo. Pero es igual que duro y duro.